La Policía Nacional ha logrado, tras una intensa investigación, identificar y detener al autor de un robo con violencia e intimidación que tuvo lugar el 7 de noviembre de 2018 en Guadalajara. Los hechos ocurrieron a las 8 y 20 de la mañana, cuando la conductora del vehículo se encontraba aparcando en las proximidades de la estación de trenes, momento en que un varón abrió la puerta del turismo y la amenazó para que saliera del coche, llegando a sacarla por la fuerza del interior del mismo. El autor de los hechos huyó inmediatamente del lugar a bordo del vehículo sustraído, llevándose consigo todas las pertenencias de la víctima, entre ellas un teléfono móvil que gracias a los que le denunció a los que se encontraba un mes después fuera del país. El vehículo fue recuperado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares y finalmente se logró la identificación y detención del presunto autor de los hechos, a quien se le imputó un delito de robo con violencia o intimidación.